Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este sábado en la vía del barrio Altos del Rosario. En el hecho se vieron involucradas una motocicleta perteneciente a la policía del departamento del Magdalena Medio en el que se transportaban dos agentes y una particular con dos mujeres a bordo. Al parecer el hecho se dio cuando los uniformados irían a cubrir un operativo. En el accidente una mujer resultó lesionada. Unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja llegaron para atender el hecho. La vía presentó paso vehicular restringido mientras llegaban las unidades de la inspección de tránsito y transporte de la ciudad.